Miércoles 26 de abril del año 2023 Estamos por finalizar el mes de abril y ya comienzan a organizarse los festejos por el Día del Niño Así que debes estar muy atento a las fechas, horas y lugares en tu respectivo municipio Nosotros te compartimos algunos que ya tenemos confirmados Como es el caso de Cuauhtla Llevaremos el show de Belimento al tren estético Este 19 de abril a las 4 de la tarde los esperamos para festejar a los niños y a las niñas Sacualpan de Milpas El día jueves será el festejo del Día del Niño en Tlacotepec Y el día viernes aquí en Sacualpan los esperamos para que vengan a festejar a los más pequeños de la casa Habrá bien colines, habrá todo mecánico y todo con el fin de que nuestros niños del municipio se diviertan Jonacatepec de Landrualle Yecapizla Hija Antetelco Y en Cuauhtla toma nota porque para el próximo lunes 1 de mayo La tradicional cabalgata conmemorando los 111 aniversario del rompimiento del sitio de Cuauhtla Se realizará como es ya costumbre por la tarde Iniciando a partir de las 5.45 así que no te confundas Recuerda es por las calles del centro histórico así que consulta el mapa a continuación En Conacatepec de Landrualle la profesora Brenda Guerra Balaguez anuncia un arranque de obra muy importante En la avenida principal programada para el próximo 4 de mayo En Atetlaucan Sofocan un incendio en la ampliación de San Antonio Solo pérdidas materiales y gracias a la pronta intervención por parte de Protección Civil Municipal En Yecapizla se realizó la rehabilitación de la explanada de la capilla del barrio de San Marcos En Sacuel Panamilpas se abre la convocatoria para el programa de apoyo a apicultores Y finalmente en el Congreso del Estado frenan diputados el intento del Tribunal Electoral del Estado de Morelos De afectar su autonomía, independencia y soberanía del poder legislativo Declaran la imposibilidad material y jurídica del Congreso del Estado para dar complemento a los fallos del Tribunal Que pretendía modificar la integración de sus comisiones legislativas y de su junta política y de gobierno Este más información en el sitio informativo Las mujeres tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, somos honestas, sabemos dialogar, construimos acuerdos Fomentamos la unidad, nos preocupamos por la familia, por nuestra comunidad Y estamos preparadas para enfrentar cualquier desafío que nos pongan Llamo a reforzar la unidad del movimiento de nuestra cuarta transformación En defensa de los intereses ciudadanos de Morelos El sitio informativo Con las noticias en el lugar y momento en que estas se generan El sitio informativo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludos desde el municipio de Cuaucla, Morelos En este miércoles, miércoles 26 de abril Mi nombre es Jorge Palomo, gracias por estar con nosotros Tenemos bastante información que compartir con todos ustedes Desafortunadamente, hace ratito hubo un ataque armado en contra del domicilio de una regidora De la regidora Xochitl Ahorita les vamos a comentar qué es lo que hubo Esto fue allá en la delegación Cuauhtémoc Esto también es, perdón, en la colonia Cuauhtémoc, en la delegación Tetelcingo Esto ocurrió hace rato El día de ayer también, ahí hubo una nota roja También, ahorita les vamos a comentar de qué se trata y todo esto Y más vamos a tener el día de hoy Por supuesto, los festejos del día del niño ya están preparando Algunos ayuntamientos, ahorita les vamos a informar Déjenme saludar rápidamente a mi compañero Juan Manuel Lugar Díaz Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días a todos los que nos ven a través del sitio informativo Y bueno, ya, es el contraste que hay de noticias El día de hoy lo vamos a dedicar un poco más hacia los festejos que iban a hacer el día del niño Pero pues esto contrasta con información que de último momento a veces nos estamos enterando De lo que pasa en torno a la seguridad o inseguridad, como lo quieran ver Y pues opaca un poco todo lo que se va a compartir Pero bueno, también algo importante es que el próximo primero de mayo La cabalgata que tradicionalmente se tiene por las tardes Pues sí, es en la tarde, porque ya nos estamos confundiendo de que si va a ser en la mañana Si va a ser en la tarde, no, va a ser a partir de las 5.45 por las calles del centro de la ciudad Y el desfile, que también ya está confirmado El 2 de mayo a partir de las 10 de la mañana También por la avenida Reforma Ahorita vamos a comentarles un poco de eso Dentro de todo este contraste que hay De todavía pues esta situación de... ¿Cómo lo califica? ¿Seguridad o inseguridad? Híjole eso, bueno ¿Vendrá el gobernador de Sula? ¿Cuál gobernador? Es que, digo, si quieres invitar a lo mejor otro gobernador que venga de otro estado Tal vez sí nos visiten Pero el de aquí de Morelos Pues si no estuvo en el aniversario loctuoso de Emiliano Zapata Salazar Bueno, tuvo cosas que hacer tú también Pues yo creo que estará checando la de la seguridad Porque en Cuernavaca también han pasado muchas situaciones Que también se están saliendo de control En cuanto a la asesinaron también recientemente a una chica También por ahí, una mujer Este, no, no sé qué No tendríamos por qué compararnos Pero vaya, algo está pasando Que no se está haciendo realmente Un reflejo de lo que ya se les incrementó en el presupuesto Por ahí vi una nota, Morelos Rojo Morelos Rojo, ya se nos califican Morelos Rojos O Morelos el de las balaceras Bueno, ya no somos la ciudad de los balnearios también Este, bueno Pero es que, la verdad Esto no debería de opacar Todo lo que se está haciendo en trabajo Pues para incentivar el desarrollo económico Hoy se tiene un registro Gratuito, pero Marcan ahí, obligatorio Para todos los operadores turísticos Que se está llevando a cabo De hecho ahorita a las 10 de la mañana Aquí en el, en un hotel Que está muy lejos A mí no Hay por los hoteles Como que no se me hace muy práctico ir a ese hotel Pues no, pero bueno Que lo hubieron hecho aquí en el tren escénico Pero bueno Esto es lo que contrasta con esos intentos de Pues de sacar adelante el desarrollo Tú inviertes en un estado donde te garantizan seguridad Seguro, pues claro Pero bueno, a ver qué pasó Vamos a iniciar Fíjense que desafortunadamente el día de hoy por la mañana Luego, luego nos estuvieron informando de un ataque Lo primero que nos dijeron Hay disparos en la colonia Cuauhtémoc En la delegación de Telcín Fue lo primero que nos estaban informando Posteriormente ya nos señalan Al parecer es en la casa de la regidora Xochitl Xochitl de Pozlán Y posteriormente ya nos confirmaron que sí Que efectivamente que hay unas personas armadas Llegaron al domicilio de la regidora Y empezaron a dispararle Por supuesto Llegaron elementos de la policía Llegaron elementos de la Sedena De la fiscalía Así es que bueno Pues ahí ya Se encuentran en este momento Ahí estos elementos ¿Dónde ocurrió? A ver Esta es la calle Soledad de Anaya Ok Como lo marcas Más o menos Donde está el punto No significa que haya sido ahí Este ataque Es una referencia Le ponemos en Google Maps Y ahí nos da una referencia Ahí está Tetelcingo Y para que ustedes tengan Central de Abastos Adelante de la Central de Abastos La entrada que ustedes conocen Bueno, esa es la calle Soledad de Anaya Esto que ustedes ven aquí En ese cursor Pues bueno Por ahí más o menos fue Yo no sé exactamente Donde iba esta regidora La verdad Bueno, pero fíjate que No informan Si se encontraba la regidora En su domicilio O alguna persona Dentro del domicilio Eso no lo informaron No Lo que sí No, tampoco lo informaron Si hubo heridos Si hubo una persona fallecida Absolutamente Nada Entonces Creemos que No hubo nada Nada más los puros Disparos Las autoridades Están muy cerradas No quieren dar por supuesto Información Como siempre Como siempre Esto fue Hoy por la mañana Si, marcan alrededor De las 8.45 9 de la mañana Antes de las 9 de la mañana Me llama la atención Porque bueno Es en Pues Bueno, ya no era hora De entrada de clases Siquiera Pero es en En un lugar donde Pues debe de Haber mucha incertidumbre También, ¿no? Y luego Como bien lo marcas Si la regidora Pues no tendría que estar En su domicilio Porque supone que está En horario laboral No debería estar en su domicilio Aunque sí debe de haber Alguien en los domicilios Pero bueno Esto contrasta con También el día de ayer Hubo algo, ¿no? Ya tendrá que la fiscalía Checará El día de ayer ¿Sabes qué? Si tuvieron el helicóptero Hubieran llegado a volar Hubieran llegado a volar Perdón que a lo mejor Yo en duden su eficacia Claro Fíjense que el día de ayer Desafortunadamente También por la mañana Pues otro ataque Pues este día no fue por la mañana Al mediodía Ah, mediodía más o menos En la mañana todavía Todavía no eran las 12 creo Todavía no pasaron de las 12 Cuando me dieron la información Pero resulta que Dispararon en contra De un vehículo Color rojo Que estaba circulando Sobre la carretera Cuaucla Cuernavaca Esto a la altura De lo que es La secundaria Antonio Caso Testigos señalan que Dos personas Que iban transitando En una motocicleta Se acercaron a este vehículo Y empezaron a dispararle Ahí perdió la vida Un individuo De sexo masculino Y también Una mujer Fue herida Así es que también Elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Llegaron Acordonaron También estuvieron Esperando A la Fiscalía Así es que Si usted Circuló El día De ayer Por esta zona Y se encontró Con bastante tráfico Fue por esta razón Bueno Aquí Esto Recordarás que también En días anteriores También hubo un ataque Directo Hacia un Transportista De una combi Que al final Pues se estrelló Ahí en En el Libramiento Si También otro ataque Directo Otro ataque Directo Efectivamente Pero Bueno Ahí margen Que fue otra situación Una riña primero Pero bueno Las versiones oficiales Nunca Exactamente Fue por esto Es que ya No te dicen Pero bueno Ataque Fue un ataque Si un ataque Aquí hay otro ataque En este El de la mañana Otro ataque O sea Tres ataques En una semana Bueno No recuerdo Cuando fue La semana pasada La verdad Yo no llevo La estadística De los asesinatos Pero mira Con lo de ayer Y hoy Digo Está complicado Ahora Pues habrá que esperar A ver que dice La regidora Si saca un comunicado Dice algo Se queda callada En fin Pues es que hay Muchas versiones Hay extraoficiales Que nosotros No vamos a mencionar Pero Muchas veces No puedes Decir Absolutamente nada No puedes decir Nada Porque las propias Autoridades La fiscalía Te dice ¿Sabe qué? No puede decir Absolutamente nada No y además Investigación Exactamente A partir de este momento Se cierra Lo que puede ser Las declaraciones Y entran Y entran en el proceso De las carpetas De investigación Y es ese proceso Tedioso y largo Que muchas veces Nunca culmina Por ejemplo Yo no sé todavía Qué ha dicho la fiscalía Del estado de Morelos Con respecto a De los casos más sonados No sé Del asesinato De la diputada Este Ya nada Gaby Marín Ya nada Ya Y ya Ahí dejémoslo O sea Carpetazo Pero bueno Esto es lo que pasa En la inseguridad ¿Algún otro tema De inseguridad? Hay bastantes Pero mejor Vamos a dejarlo de ahí Vámonos al municipio De Atletaco Porque fíjense que Allá Se movilizaron La dirección de protección Civil Tuvo trabajo Esto debido a que Tuvieron que acudir A sofocar Un incendio Eso en la ampliación San Antonio Camino Que va A Los lavaderos Gracias a la oportuna Intervención Por supuesto De los elementos Pudieron sofocar Rápidamente Este Incendio Que únicamente Pues señalan Que hubo pérdidas Materiales Ahí lo podemos ver A este nivel Los daños materiales Pues los podemos Considerar considerables En verdad que Para algunos dirán Ah fue poquito Pero para las familias Que pudieron En la universidad Afectadas Pues es un daño Muy grave Y bueno Este Destacar que Si se requiere De repente Hacer más Por tener Cuerpos de atención De emergencia inmediata Para Si no se tiene Un cuerpo de bomberos Por lo que haya A veces Si se tendría Que Que a lo mejor Están muy atentos Pues protección civil Municipal Y eso Pues es algo De reconocerse Claro Llegaron rápido Fíjense que por otra parte Ya que estamos ahí En Atlatlacan Manuel de una vez Se está llevando a cabo Se está llevando a cabo Por parte del ayuntamiento De Atlatlacan Que encabeza La presidenta Alma Reyes Linares Está llevando a cabo También protección Civil Lo que es La campaña De fumigación Contra El Dengue Este localidades Así que pongan La atención Esto va a ser Por la tarde Y recuerden Que bueno Esto no es Nocivo para la salud En ese momento Si pasa Fumigar De preferencia Hay que abrir las ventanas La intención Es que Se pueda combatir El Dengue Porque ya estamos A inicios De la temporada De lluvias Y a veces Hasta en una tapita Pues se reproduce Este mosco Así que bueno Son de los primeros Municipios Que estoy Escuchando Que están haciendo Estas actividades Efectivamente Por otra parte Fíjense Que aquí en el municipio De cualquier presidente Municipal Rodrigo Arredondo Preocupado Por las obras Que se están realizando Fíjense que Lleva a cabo Supervisiones No avisa El alcalde Ahí les cae Inmediatamente Donde se están haciendo Estas obras Para verificar Cómo van Cuál es el avance Si se está llevando A cabo Bajo los lineamientos Correspondientes Y en esta ocasión Estuvo en la calle El Rosal Esto en la colonia Narciso Mendoza Ahí el alcalde Municipal Señaló que se está Revisando cada detalle Para entregar Las obras A los vecinos Como debe De ser En esta En esta obra De pavimentación Detalló que El concreto Hidráulico Va a ser una MR30 Es decir Va a tener Una mayor Durabilidad De 15 centímetros Va a ser Ahí también estuvo Checando Que todo Estuviera en orden Y bueno Las de 15 centímetros De espesor Generalmente son avenidas Principales Así que Debe ser de calidad Y la supervisión Es vital Es vital La supervisión En verdad Porque nos hemos Tapado casos De que Es que Pues nunca vino Mi ayudante Nunca supe Si supervisaron Mi obra Nada Entonces Los ayudantes También tienen que Ser atentos Aparte de que Hay una comisión De los mismos vecinos Que tienen que Supervisar El mismo presidente Los mismos de obras Municipales O que estén asignados Y también La empresa Pues también yo creo Que el ayudante Tiene que darse la vuelta No vaya a suceder Como algún ayudante Que por ahí Dijeron Es que nunca vino El ayudante Por el amor Bueno Y digas quien Porque luego Por eso te digo No más dije Y además Por otra parte Que tal si a lo mejor Fue de otro municipio Por otra parte Fíjense que Hay una tanta invitación Manuel De la cabalgata ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser el asunto? A ver Hablamos con lo que La cabalgata Ha causado un poco De polémica Déjame poner la gráfica Déjame poner el mapita Ustedes ya saben Que esta cabalgata Va a ser en la mañana Va a ser en la tarde Siempre ha sido Tradicionalmente en la tarde Y bueno Por ahí circuló Una versión De que iba a ser En la mañana Pues sí A lo mejor Por ahí alguien Todavía no No lo tenían Bien aterrizado En cuanto al horario Se empezó a circular Una versión Que iba a ser A las 10 de la mañana Pero lo que sí Es que les podemos Confirmar en este momento Es que la cabalgata Va a partir Está programada Acá está 17.45 horas Lo que es 5 de la tarde Con 45 minutos Iniciando Lo que es el Zócalo Y a partir de ahí Ya uno hace el recorrido Como si fuéramos Hacia lo que es La calle de Balas Donde está la Rosera Caminamos por toda la parte De lo que es 2 de Mayo De ahí ya nos vamos Hasta donde está Defensa del Agua De ahí nos vamos Hacia lo que es La Alameda Doblamos hacia la Cruz Roja Y caminamos de nuevo Hacia donde está la Rosera Para llegar hasta donde está El Panteón Municipal Y regresar al Zócalo Ese es el recorrido Ok Nosotros lo vamos a transmitir No todo Manuel Porque ahora con eso Que el Face ya nada más Detecta tantita Música O algo Y luego luego Nos sanciona Así es que Yo creo que nada más En el inicio Algunas 2, 3 paradas Y ya después Hasta el último Lo importante Es este Nunca Pues siempre tener presente Nuestra historia Y es el rompimiento Después de 211 años Podemos decir que Pues somos libres Gracias a este movimiento En el cual Jante Telco Pues también tuvo su participación Con Mariano Matamoros Aquí en Coauta Tenemos muy particular También aprecio A Ciermenegilo Galena De Tecpat de Guerrero O sea Son muchos héroes Pero Morelos es el que los encabezó Y recuerden ya Volvemos a enfatizarlo Y más adelante también Ojalá que hablemos también De cómo va a ser El operativo de tránsito Porque se van a cerrar Algunas calles El primero Está programado el desfile A partir de las 10 de la mañana Entonces A ver si más adelante Podemos hablar con el de tránsito Para tener Toda la noción De cómo va a estar El operativo de tránsito Ese día Ok Vamos a hacer Yacapisla rápidamente Porque fíjense que En el municipio de Yacapisla El presidente municipal Eladio Rafael Sánchez Zavala El famoso gallo Llevó a cabo El corte de listón De la rehabilitación De lo que es La esplanada De la capilla Esto Fue dentro De las festividades En honor Al señor De San Marcos Ahí estuvo Por supuesto El gallo Junto con los miembros Del cabildo Ahí lo podemos ver En pantalla Ahí vamos a también A la cínico Tuvieron una fiesta Ahí en el barrio De San Marcos Tuvieron también Estudiantinas Rondallas Fue una fiesta Ah, fue grande Sí, fue una fiesta Realmente Patronal Que reúne A todas las familias Y ellos pues Como lo hemos dicho Si los ciudadanos Dicen Apóyennos Con esto Pues el gallo Tuvo bien Rehabilitar Esa pequeña Esplanada Efectivamente Vamos a Sacuelpan de Milpas Porque Ayer Sacuelpan de Milpas El presidente Municipal Daniel Dominguez Ocampo Ya inició Con los festejos Pero por supuesto No va a quedar ahí ¿Cómo estuvo? A ver, déjame ponerte También este Un poco de Ilustrar Todo este relajo Yo digo relajo Una dinámica Una dinámica Una dinámica Él mismo lo dijo Que fue para fomentar La misma creatividad De los niños El sano esparcimiento Pero a través de Lo que hicieron A través de unos huevitos De plástico Que colocaron ahí Donde está la esplanada Principal Donde está el palacio Municipal Colocaron este Varios huevitos De plástico Ya te lo estoy poniendo ahí En donde los niños Que encontraron Estos huevitos Estaban escondidos En los jardines En los árboles Adentro del atrio De la iglesia En todo lo que es la esplanada Y los que se encontraron Estos huevitos El día Que les corresponda En su comunidad Ya sea en Tlacotepet O sea aquí en Sacualpan Les van a dar un regalito Les van a dar un libro Y aparte Algunos Les van a dar Algunos juguetitos Imagino No dijeron exactamente Te vas a llevar esto Entonces los niños Salieron de la primaria Salieron de la escuela Se pusieron a correr Como locos Todos por todos lados Y en verdad Que esto fue una dinámica Muy padre Padre Sí El presidente Nunca se imaginó La respuesta Que iba a tener Hasta decía Mira hay una niña araña Y colgándose del árbol Pero no O sea todos Estuvieron vigilándolos Eso sí Nunca se pusieron en peligro Y mira ahí vemos A una niña que Que se ganó Le da directamente El presidente El huevito Le hacen la invitación Y ya le recordaron Que pues en el festejo Les van a dar Esos regalitos Ahorita tienen que guardarlo Y fueron muchos niños Los que se llevaron Estos premios A mí la verdad Me gustó Mira andaban buscando Por ahí Perfecto Los reactivó Y los despertó Y créeme que Me sorprendió La verdad es que Esto Se debería de replicar ¿Cómo va a ser el calendario? De las festividades Ahí en Sacualpan Déjame ponerte El calendario también de ahí De lo que va a ser Los festejos del Día del Niño Aquí en Sacualpan De Milpas en particular Porque como saben ustedes Hay dos lugares Que se están marcando Que es el de Sacualpan Sacualpan y que es el de Tlacotepet Déjame ponerte aquí Déjame ponértelo Es que son bastantes Para los muertos Déjame Aquí está ya Estos festejos Estos festejos Es por obviamente Motivo del Día del Niño Y el 27 Jueves Va a ser en Tlacotepet ¿Sale? Tlacotepet En la esplanada del centro Ahí ustedes lo pueden ver Un poquito más A detalle Ahí está Y va a ser el día Viernes 28 En Sacualpan De Milpas En la esplanada principal Esto va a ser a partir De las 4 de la tarde Obviamente va a haber regalos Los niños que se llevaron Estos regalitos Payasos, brincolinas Y comida Así que pues ahora Así como dicen niños Lleven a sus papás Porque va a estar en grande El festejo en Sacualpan Recordamos 27 Tlacotepet En la esplanada principal A las 4 de la tarde Y viernes 28 También en la esplanada principal Donde está el palacio municipal Ok Y aquí en el municipio de Cuau ¿Cuándo será el festejo? ¿Y qué va a haber? El festejo del día del niño Va a ser en el tren escénico Va a ser el día sábado Esto pues ya también Programado Por parte del DIF municipal Recuerden que esto está Organizado por los DIF correspondientes Y en particular En este festejo Que se tiene aquí En el ayuntamiento Déjame ponerte aquí Donde está el video También va a estar El show de Beli y Beto Estos personajes Que últimamente los niños Pues los quieren bastante No sé Me impresionó ¿Tú los conoces? No, no los conozco No los conoces Ya te puse en complicaciones Especialmente que lo tenías No, sí Los debo de tener aquí Y aguantame Es que es mucho el material Acá está Acá está Ya deberías de hacer Una carpetita Como por día Ya está Es que ya Descargamos mucho material Y fíjate Estos personajes La verdad es que Llaman mucho la atención Yo no los he seguido Yo ya me perdí de ellos Es que Déjame ponerlo bien Porque con esto De que nos mandan Luego los formatos Todos girados A ver Mira Está girado Entonces déjame ponértelo bien Es que No, pues así no No, debo Cámbiale ahí Ya lo estamos poniendo bien Ahí está Ok Déjame ponerle también el audio Es que De repente los formatos Que algunos verticales Algunos horizontales Y este en particular Se movió Bueno, déjame ponerte el audio Para que lo escuchen Y esta es la invitación Que hace la presidenta del DIF Araceli García Garnica Para el día del niño Los esperamos Para festejar Les tengo una super noticia Ay, me compraste Mi cañeta La bonita La, la, la Ya, ya, ya ¿No te hubieras No te hubieras No te hubieras Eres técnico Este veintinueve A las cuatro de la tarde Los esperamos Para festejar A los niños Y a las niñas Dile a tu mamá Y a tu papi Que te traguen A ver Que pachangoso Ay, sí Dile a ver Es como la pata Los esperamos Pues ahí está La invitación Palomo Ya Ahora sí que Programenlo Ahí ustedes Lo pueden ver Perfectamente La entrada es gratuita Sábado Cuatro de la tarde ¿Dónde? El sábado Ok, perfecto Vámonos a gente telco Porque ahí en gente telco También hacen una tanta invitación A todos los pequeñitos Para que asistan también A este festejo Del día del niño Mira, ahí está Esto va a ser el viernes Veintiocho de abril A partir de las nueve Treinta de la mañana Vas a En la techumbre de San Antonio Ahí se desplazan A las once treinta En la techumbre de Tenago A la una treinta Va a ser en el centro De Chalcatzingo Después a las tres treinta En el centro de Amayuca Para terminar finalmente A las cinco treinta En el centro de Jantetelco Ahí en la explanada principal Así que Pues ahí Viernes Tomen nota Viernes veintiocho de abril Festejo del día del niño En Jantetelco Porque si es importante Irse programando En los diferentes lugares Las comunidades Pues están yendo A cada una de ellas Palomo Ok, vámonos A lo que es Juanacatepec Juanacatepec de Landrovalle Mira, a ver Déjame ponerte también Un grafiquito aquí En el Juanacatepec de Landrovalle Porque aquí Aquí también hay diferentes fechas Y en este En particular El festejo Ahí se lo pueden ir viendo Está dividido De la siguiente manera Está programado El día veintiocho De abril Va a ser en el campo deportivo De Tetelilla A las nueve de la mañana El veintiocho de abril También va a ser En la explanada municipal De la cabecera A las cuatro de la tarde El día veintinueve de abril El día siguiente Va a ser en Tlaica A la ayudantía A las cuatro de la tarde También el veintinueve Va a ser en Amacuitlapilco A las seis de la tarde En la ayudantía Y también el día Lo que es el día treinta Ya el festejo principal Ahí es donde ustedes Se pueden reunir también De todas las comunidades De Juanacatepec de Landrovalle En las pilas, palomo En el día del niño exactamente Así que la entrada Va a ser gratuita Imaginemos que va a ser Desde la mañana Aquí ya nada más Habría que checar El horario Pero va a ser todo un día Sí Imagino que iban a festejar En grande ahí En el día del niño En Juanacatepec de Landrovalle La profesora Brenda Guerra Balaguez Hace la invitación Bueno, ya que estamos ahí En Juanacatepec Con la profesora Brenda Guerra Balaguez Fíjate que Hubo una reunión Con comerciantes, ¿no? Sí Mira Esta reunión A la que tú te refieres Es muy importante también Porque se hizo ya el anuncio De lo que es La rehabilitación La rehabilitación De una de sus avenidas principales La principal La principal Bueno La principal La principal La principal Ajá Porque A partir de Se tiene programado Que el 4 de mayo Se inicie esta obra Entonces Como tú sabes Cada obra Trae sus beneficios Pero también Trae sus pequeños detalles En cuanto a lo que puede ser El inconveniente De que Mientras se realiza la obra Pues no puedes Ejercer tu comercio Por alguna causa De lo que es La obra que se está realizando Ok La avenida La avenida que se va a rehabilitar Es la principal Estamos hablando De Coautla Azochapan Coautla Azochapan Ahorita les voy a poner Creo que está bien Esta es parte de la reunión La presidenta les expuso Pues todo lo que En que va a consistir Y se escucharon Todas las observaciones Pero bueno Al final Ya está programado el 4 Y esto pues Trae un beneficio Realmente para todos Porque La avenida es muy transitada No ya se ha falta Ya tenía bastante tiempo Que no se hacía Absolutamente Y de hecho Se le aplaude Que esté tomando Cartas en el asunto Para que pueda Ir sacando adelante Esta avenida Porque Faltaría más Pero como dicen Paso a paso Y miren Ahí está El croquis Ustedes pueden tomar Vías alternas Prácticamente si hay Forma de transitar Por ella Lo que está de rojito Es lo que va a ser El tramo de construcción Ahí ustedes lo ven Ok Donde está El El reloj Desde la calle de arriba Donde está Calle Villagran Todos son tres cuadras Eso es lo que se va a rehabilitar Ok Ahí están Las vías alternas Son los que están de verde Ustedes pueden Tomarlo desde tiempo atrás Eh Donde está El Este La iglesia Y Ya te vas hasta Todo el lado derecho De los que vienen de 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 la parte del oriente ¿El azul qué es? El azul Son La Es una carretera También que puedes tomar Como vía alterna Ellos te sugieren Si vas por la principal La verde Es la vía alterna La azul también Son las diferentes avenidas Que puedes tomar Ok Si Pero Es un beneficio para todos Ya estás Eh ¿Qué pasó en el congreso Manuel? En el congreso del estado Eh El día de hoy Ya no ibas a tomarlo Dejan a Catepe Lo que tuvieron hoy ¿Cuál? Hoy hubo una reunión En la mañana también ¿De cuál reunión? Con a Catepe De la noche Ah de veras Ya ni sé Estoy Fíjense que Hoy por la mañana La presidenta municipal Brenda Guerra Balagués En lo que es El baneario Las pilas Pues dio Una rueda De prensa Ahí avisando Que el día de hoy Se abre Una oficina De asuntos migratorios A partir Del siguiente mes Que es el 2 de mayo Señaló la alcaldesa Que ya inicia Esta nueva Eh Oficina Ahí en el municipio De Jonacatepec Va a estar ahí En el palacio municipal Para todas aquellas personas Que necesiten Eh Pues algún Apoyo O asesoría De esta oficina Vamos a checar Parte de lo que señala La presidenta municipal Gracias al cabildo Que también Estamos No tan solo Ocupados Sino preocupados Buscando dar solución Atender Y entender Estos conflictos Sociales Y familiares Que hemos venido Presenciando Síndico Federico Peralta Vital Bienvenido Regidora Licenciada Elizabeth Gracias por su asistencia Regidor Juan Torres Montiel También Gracias por estar En este acompañamiento Secretario municipal Licenciado Luis Fernando Nava Tal esa que usted Siempre ha demostrado La debe de llevar Firme Porque allá su hijo Necesita de usted Este es un ejemplo De las diversas visas Que vamos nosotros A estar gestionando A través de esta Área De asuntos Migratorios Contamos también Con las visas De emergencia Con la doble nacionalidad Una opción Y tuviéramos Que tomar decisiones Estaremos ahí Al frente Evitando que nuestras Estadísticas suban Poder estrechar Un abrazo De una madre De un padre De un hijo Hoy este municipio Hoy su servidora Preocupada Y ocupada Por este tema Abre La dirección De asuntos Migratorios De la mano Y en la titularidad Del licenciado Bernardo Valle Urzúa A partir del próximo Dos de mayo Para todas Y todos ustedes Muchísimas gracias Por este Pues esto ya Casi ya Es una realidad A partir del próximo Dos de mayo Esta oficina Ya estará dando Atención Y es para mí De una gran alegría Que como bien Lo marca la presidenta Pues se puedan tramitar Estas visas Para que puedan reunirse Familias que Seguramente Por muchos años No se han visto En Estados Unidos Así que para mí Es una muy buena noticia Palo Ahí está Así es que si usted Requiere de alguna asesoría Váyase ahí Asuntos migratorios Así es Y bueno Dentro del trabajo Que se está haciendo también Ya para finalizar Dentro de toda la información Que va a estar Virtiéndose Algo también a destacar Es lo que está pasando En el Congreso del Estado Que a veces Las determinaciones Que pueda tomar el Tribunal Pues no están dentro De su jurisdicción El Tribunal Estatal Electoral Que es lo que Pues ha estado pasando Y causando una polémica Muy grande ¿A qué nos referimos Con todo esto? Pues bueno Vamos a compartirles La siguiente información Que es muy importante Y es porque Frenan los diputados El intento del Tribunal Estatal Electoral Del Estado de Morelos De afectar la autonomía Independencia Y soberanía Del poder legislativo Declaran la imposibilidad Material y jurídica Del Congreso del Estado Para dar cumplimiento A los fallos del Tribunal Que pretendían modificar La integración De sus comisiones legislativas Y de su junta política Y de gobierno Es de esta manera Que en el Pleno Del Congreso del Estado Se aprobó Los acuerdos parlamentarios En los cuales se declaró La imposibilidad material Y jurídica De este poder legislativo Para dar cumplimiento A la sentencia emitida Por el Tribunal Estatal Electoral Este boletín Ya lo compartimos En el sitio informativo Está un poquito extenso Hay algunas referencias Que ustedes tienen que checar Pero ¿Qué es lo que hizo Esta sentencia? Dicta que Se concluyó de la siguiente manera Afecta la autonomía Independencia Y soberanía De este poder legislativo Para decir sobre cuestiones Inherentes A su organización interna Pues ello le corresponde De manera exclusiva Atento a los dispuestos En los artículos 41, 49 y 116 De la Constitución Federal Así que finalmente Se votó por mayoría Del pleno Pues para poder Determinar esto Y de alguna manera Bueno El tribunal Está costando Alguna polémica Esto puede llegar A generar Pues una autoridad Que pues Si tú votaste Por Tus autoridades En el día Que tenías que votar Por ellos Pues no tiene que ser El tribunal El que tiene que De forma autoritaria Decir ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno Ok Esto fue lo que está pasando En el Congreso del Estado Hasta aquí vamos a dejar La información Manuel Si vámonos Porque la verdad Que todavía hay más actividades Y recuerden Estar muy atentos Como van a estar Llevándose a cabo Las actividades Del día 1 y 2 Porque Pues son fechas Importantes para Coautla Vale Ya estás El nombre del compañero Juan Manuel Vivaldi Y el servidor Jorge Palomo Les agradecemos infinitamente Cuídense mucho Por favor Comparta todas estas Transmisiones Que hacemos con mucho gusto Para ustedes Si hay algo En especial Por supuesto Nos vamos a conectar Nuevamente Al ratito Tengo un invitado Que nos va a estar Explicando esto De la cabalgata Que tenga un excelente día Adiós Restaurante Santa Teresa El arte del sabor Donde podrás disfrutar De lo mejor De la gastronomía mexicana Desayuna Come o cena Como si estuvieras en casa Visítanos en calle Conspiradores Número 9 En el centro de Coautla Todos los días A partir de las 8 De la mañana Restaurante Santa Teresa Restaurante Santa Teresa Estamos comprometidos Con el arte El sitio informativo Con las noticias En el lugar Y momento En que estas se generan El sitio informativo 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 El sitio